El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, y después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados. Las circunstancias en las que a veces nos enfrentamos, algunas son muy hermosas, muy emocionantes, muy gratificantes, otras no tanto, otras son dolorosas. Y en estos ámbitos tenemos nosotros que aprender a caminar. Pero lo que también tenemos que descubrir, que estas pruebas, estas dificultades, nos ayudan a purificarnos. ¿Qué significa esto? Que en el proceso de nuestro caminar como cristianos, a veces nos llenamos de cosas que no es que sean malas, tener una familia, tener un trabajo, tener, no sé, amigos. El problema no es eso, el problema es que muchas veces estas necesidades o estas personas, cosas o lugares, llegan a ocupar un lugar que no nos nutre, no nos da lo que nos da la presencia de Dios. Y esto, obviamente, cuando vienen estas circunstancias, nos descubre nuestro corazón. No nos quita el dolor, pero sí nos descubre qué es lo que hemos hecho, cómo estamos. Es precisamente lo que hoy la palabra de Dios nos invita. ¿Cómo debo de enfrentar yo las crisis? Primero, reconociendo y recordando que yo fui creado inmortal. O sea, que mi existencia no tiene fin. Tiene principio, pero no tendrá fin. Y como cristianos, nosotros tendríamos que enfrentar cualquier adversidad, cualquier situación desde esta realidad, que es lo que dice el libro de la sabiduría. Dios crea al hombre para que fuera inmortal. O sea, en el plano original de Dios no existía la muerte. ¿Cómo se da la muerte? Entra primero la muerte espiritual, que es el pecado, la desobediencia, y después entra la muerte física. En nuestra vida, ya tenemos la muerte física, pero nosotros cuando permitimos la muerte espiritual, que es el pecado, entran muchas veces situaciones de enfermedad, de dolor que no soportamos. ¿Por qué? Porque en nosotros está esa muerte del alma, la muerte de la presencia de Dios, que nos permitiría poder soportar y enfrentar las situaciones difíciles. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Aquí estamos haciendo la lección divina y veíamos que es estar en la confianza de Dios. O sea, participar de la vida de gracia, de la vida eterna, o de la inmortalidad, de Dios. Él sí es eterno, nosotros no somos eternos, pero somos inmortales. Nos hace participar de este regalo maravilloso. Y explica cómo es que entra el pecado. Por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo. Repito, ¿cuál fue la primera muerte? La muerte espiritual. ¿Cuándo se da? Con la desobediencia. Y luego viene la muerte del cuerpo, la muerte física. Y le experimentan quienes le pertenecen. Aquí ya no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte del alma, que es la condenación de nuestra alma. Esa muerte que todos vamos a enfrentar física, no quiere terminar, o no debe de terminar en la muerte del alma. Termina en la muerte del alma de aquellos que le pertenecen al demonio y que hacen las obras del demonio. Dice, en cambio, el alma de los justos está en las manos de Dios. Cuando dice esta expresión, la mano de Dios, hay muchísimos pasajes hermosísimos que refiere estar bajo la protección y la intimidad con Dios. Cuando uno, yo siempre he dicho, ¿qué es lo que, el arma más poderosa de una persona? Y el arma más poderosa es sentirse amado. Porque por amor, entregas todo, hasta tu propia vida. Por amor. Y cuando ese amor es de Dios para ti, te hace la persona más poderosa. Cuando digo poderosa, no quiere decir que vas a hacer lo que quieres. Vas a enfrentar todas esas adversidades desde el poder de Dios. Las almas de los justos, y obviamente aquí se está refiriendo a los que ya murieron, a los que vivieron en esta presencia de Dios en la tierra, y después ya están gozando de la presencia de Dios. Dice, y no los alcanzará ningún tormento. Es la vida eterna, donde ya no hay muerte, ya no hay mal, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, que si no hay plenitud. Esto para nosotros, como cristianos, cuando enfrentamos la muerte de un ser querido, decimos, bueno, yo quiero que esté conmigo, pero ahorita él está, o ella está, o ellos están gozando de la presencia de Dios, de la mano de Dios. Dice, los insensatos pensaban que los justos habían muerto. Y este es donde empieza el examen. ¿Cómo enfrento yo la muerte? ¿Cómo enfrento yo el sufrimiento? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Por qué permite Dios esto? Es cuando me vuelvo insensato, cuando no entiendo precisamente que mi actitud refleja lo que hay en mi corazón. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto. La salida de este mundo era una desgracia. O sea, los que están lejos de Dios, ¿cómo enfrentan la muerte? Pues obviamente como un castigo. Y ustedes se confiesan. Ay, padre, es que le decía la muerte a una persona. Le digo, si le deseaste la muerte porque quieres que esté con Dios, no es pecado. Pues oye, al contrario. Y mi mamá me dice, pide por tu tío para que ya se muera. Y no porque odia a mi tío. Lo ama. Pero está en agonía con cáncer. Está muy mal. Entonces, desear la muerte no siempre es algo negativo. Claro, si le decías, ojalá te mueras porque lo odias, entonces, pues, ahí cambia completamente. Pero, ¿cómo es mi realidad ante la muerte? Y ahí es cuando yo voy a ver cómo está mi corazón. No es nada fácil. Es siempre esa incertidumbre, pero es la confianza en Dios. ¿Cómo enfrento la muerte de mis seres queridos? ¿Cómo enfrento la posibilidad si he pensado en mi propia muerte? ¿Un castigo de Dios o un tránsito? Dice, los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia. Y perder a un ser querido para muchos es una desgracia. Es que ya no lo tengo. Es que se fue. Es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí es donde precisamente Dios permite esto para que veas cómo está tu corazón. Y dice, los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. No, pues ya no existe. Ya desapareció. Ya no lo tengo. Espérate. No es la destrucción. No es el fin. Esa alma no está destruida. Está en la presencia de Dios. Y si tú amas, decimos que amar es procurar y desear el sumo bien de la persona amada. Y lo más grande que podemos desearle es que esté con Dios. Nos duele porque no está conmigo, porque no lo disfruté, porque me lo quitaron, porque se murió, porque se suicidó, porque murió en un accidente, porque lo mataron, por lo que sea. Pero esa es la actitud de un necio, de uno que no cree. La muerte es una desgracia, pues ya es un castigo de Dios, porque Dios me castiga así. Dice, la gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo. ¿Qué son los sufrimientos para ti? Un castigo de Dios o un proceso para ayudarte a desprender de todo aquello que no sea de Dios o no te lleve a Dios. La purificación. Y no se puede descubrir esto porque está tan arraigado a veces actitudes, sentimientos, pensamientos, que solamente en el dolor del sufrimiento, como precisamente como se purifica el oro, se purifican los metales, se mete al fuego. Creo que todos hemos visto cómo se forja una espada. La espada la meten al hierro, al fuego y que esté ardiendo, lo empiezan a golpear porque con casi la fundición sale a relucir la escoria. La escoria es aquello que no forma parte del hierro. Si no se quita, a la hora de dar un golpe con la espada se va a romper. Entonces, se golpea la espada con el fuego, sale, sale esa escoria, se golpea la espada para que la escoria salga, se mete al agua y otra vez al fuego se vuelve a golpear para purificarla. Nuestra condición humana es constantemente nos volvemos impuros porque nos aferramos, nos apegamos a personas, a cosas, a situaciones más fuerte que a Dios. Y ahí es cuando estas situaciones nos ayudan a decir, Señor, yo te lo entrego. me duele, pero te lo entrego. Si no, pues obviamente nos va a ayudar a entender cómo está nuestro corazón. Por eso, la pregunta es ¿qué piensas del sufrimiento que estás pasando? ¿Qué piensas de él? ¿Qué es? ¿Castigo de Dios? ¿Un ataque? ¿Dios te ha abandonado? ¿O esperas confiadamente en la inmortalidad? Yo creo que es difícil, ¿no? Porque es fácil decir, ay sí, Padre, que esté como no está sufriendo. Cada uno sufrimos diferentes cosas. Cada uno experimentamos en diferentes momentos sufrimientos, dolores, pruebas, pérdidas, tristezas. Pero si yo no tengo esa confianza en la inmortalidad, y no veo como esa realidad de purificación, pues sale losárraga y empieza ¿por qué esto? ¿y por qué yo? ¿y esto? Y reniego de Dios, reniego de la vida. Y no solamente eso, que a veces caigo en la depresión, caigo en la tristeza, en el sinsentido, no tiene caso, ¿para qué hago esto? Si Dios no me escucha, Dios me quitó. Por eso, es un examen, es ver, ver qué es lo que sucedió, es que se había ido la imagen, ver qué es lo que sucedió, dice, la gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos, o sea, los justos, esperaban confiadamente la inmortalidad. ¿qué te permite poder salir adelante de las pruebas? La certeza de la inmortalidad. Si no tienes esta certeza, pídesela a Dios. Esto es lo que nos hace vivir la vida de una manera diferente, tanto lo bueno como lo malo, lo temporal como lo eterno, lo permanente, lo que tenemos y lo que no tenemos, desde la inmortalidad. dice, después de breves sufrimientos, breves sufrimientos, si lo comparamos con la inmortalidad, con la eternidad, pues la, 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 el sufrimiento no es más que un momento de tu vida, o aunque fuese toda tu vida, el sufrimiento no es más que un momento comparado con la eternidad. Vean, para ver cómo está nuestro corazón, del lado de los justos o del lado de los insensatos. Dice, después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. O sea, has aprendido a través de esos, de esos momentos difíciles a desprenderte, a purificarte de todo que no sea agradar a tu Dios y servir a tu Dios. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. La purificación que les decía. El oro en el crisol. Luego dice, en el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Imagínense, creo que lo van a entender muy bien con lo que vivimos hace unas semanas. Las quemazones que hubo en todas partes. ¿Por qué se daba la quemazón? Por la sequedad. Y una chispita prendía una casa, prendía esto, prendía... Y en California se dieron muchos incendios. Bueno, esto visto desde el punto de vista de la gracia de Dios es como una chispa que va a arder, va a quemar en la gracia, en el amor, todo lo demás. ¿Sí? Por eso dice, en el día del juicio. Es una chispa de gracia, de amor que va a prender todo lo demás. juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que son justos se les dará esa posición, pero al final de cuentas siempre estaremos sometidos al poder de Dios. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y la única verdad es la verdad salvífica. Vamos a comprender que todo el que cree, para el que cree, todo sucede para bien, nada sucede para mal. Aún la misma muerte y el mismo sufrimiento. Dice, los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Cuida tu alma, cuida que no te condenes porque Él está contigo. Este es el planteamiento de la primera lectura y el segundo, el Evangelio, pues es complemento de esto. Porque, ok, dices, bueno, Señor, es que yo estoy en esto, estoy haciendo, yo soy sacerdote, yo soy monjita, yo soy ministro, yo soy catequista, yo he hecho todo, he tratado de hacer lo que tú me pides, ¿por qué me pasa esto? Y es el texto del Evangelio de aquel servidor que hizo lo que tenía que hacer y esperaba una recompensa y dice el Señor, espérate, ¿acaso el amo, después de que el criado estuvo haciendo todo, el esclavo, todo lo que tenía que hacer y después debe decir el amo, bueno, ya dices, ahora yo te voy a servir? Dice, no, todavía tienes que servir más, o sea, ya estás cansado, pues ahora me vas a servir y ya después vas a comer y cuando hacíamos la lección divina de esto, nos mandaba pasajes como la paradoja del siervo, ¿no? ¿Por qué? Porque veíamos, por ejemplo, el pasaje del lavatorio de pies en donde el Señor es el Señor y se abaja para servir, lava los pies a sus discípulos y los dice, ustedes me llaman Señor y lo soy, pero ven como yo me ciñé y los puse a lavar los pies, así quiero ustedes que sirvan, ¿cómo puedo lograr yo el servicio? Primero me tengo que dejar servir por Dios, si yo no me dejo servir por Dios, yo no seré capaz de servir a los demás, creeré que merezco y esto se da en el cuestionamiento, ¿por qué a mí? Como diciendo, oye Señor, mira, ¿quién soy yo? Soy Juan Camanei, hice todo esto, hice aquello, hice el otro, estoy en este movimiento, estoy haciendo esto, estoy, te he hecho, te he obedecido, ¿por qué me pasa esto? Ey, eres servidor. pero, cuando descubres que es Jesús quien te sirve siempre, porque Él sacrificó su vida, Él se hizo servidor tuyo, por eso la Santa Misa es el acto de servicio de Dios a mí, se sacrifica por mí, y cuando yo veo este servicio, pues me quedo en el servicio a los demás, la fuente de mi servicio, la fuente de lo que yo hago por los demás, tendría que ser la fuente del servicio de Jesús por mí en la Eucaristía, en la confesión, en cada regalo que Él me da, en cada bendición que Él me concede, esa es la fuente que yo debo de tener para poder servir, y entonces nunca me voy a sentir más que decir, pero es que yo hice, es que yo me sacrifiqué, es que, espérate, el Señor te sirvió, entonces lo que tú estés haciendo, lo que tú estés realizando, no se compara con el servicio que Jesús ha hecho por ti, y que sigue haciendo al participar en cada mesa, entonces ya nuestra actitud es diferente, dice, así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer, y es esta realidad de servicio, esta realidad del amor de Dios, cada vez que yo participo de la palabra, de los sacramentos, en la oración, en la adoración, descubro cuánto me ama Dios, cuánto se ha sacrificado por mí, y esto me lleva, precisamente, a lo que nos dice el Salmo, bendigamos al Señor a todas horas, bendigamos al Señor a todas horas, en el dolor, en la alegría, en el sufrimiento, en el placer, en la abundancia, en la pérdida, en la carencia, en la vida, y en la muerte, y entonces, precisamente, podremos nosotros, contestarnos, esta realidad, cuando nosotros, experimentamos, este servicio, que Cristo, ha hecho por nosotros, ¿qué pienso yo, de los sufrimientos? ¿qué pienso yo, de la muerte? Si tú contestas esto, descubrirás, cómo está tu corazón, los invito, que en silencio, precisamente, contestemos, esta pregunta, ¿qué me dice, a mí el texto? Desde la realidad, que estoy viviendo, estoy sano, estoy enfermo, estoy con lo que quiero, con los que quiero, o he perdido a alguien, que amo, soy hombre, soy mujer, soy adulto, soy anciano, soy joven, soy adolescente, o niño, estoy en paz, o tengo problemas, ¿qué me dice, a mí el texto, el día de hoy? Y después, ¿qué me hace decir, a mí? ¿a qué me invita, esta palabra, que se me ha proclamado, y se me ha predicado? En silencio, unos momentos, presentemos, presentemos, presentemos el pan, y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.